Hola, soy Emma, y hoy quise preguntarle a mis amigos de Scout cómo podemos construir un mundo mejor. ¡Escuchemos! Hola, soy Xochitl. Yo que sé de cuando apoyo Ideas No Violentas, construyo un mundo mejor. Hola, soy Padilla. Yo pienso que cuando sigo estudiando, construyo un mundo mejor. Mi nombre es Daisy, y creo que cuando trato bien a los demás, aunque piensen diferente a mí, estoy construyendo un mundo mejor. Hola, soy Carlos. Creo que cuando resuelvo mis problemas, hablando y no peleando, estoy construyendo un mundo mejor. Bueno, ya escucharon las opiniones de nuestro grupo. Ahora, vos decime, ¿cómo podemos construir un mundo mejor? Campaña Construyendo un Mundo Mejor de la Asociación Scout de Nicaragua.